Mientras otros disfrutan de sus días libres y gozan de la vida nocturna, Percy Lisa entrena a doble turno, trabaja en su aspecto físico y mental y lleva una dieta balanceada con tal de irse a Europa lo más pronto posible. El delantero Revelación de la Liga 1 2021 publica continuamente videos en sus redes sociales oficiales, entrenando a full para prepararse de cara al sueño que tiene desde muy niño, jugar en el fútbol europeo. Además de las sesiones en Sporting Cristal, la figura se entrena de manera diferenciada en su casa, con tal de no dejar nada al azar con miras a la temporada que se aproxima. Esto le ha valido diversos comentarios positivos de sus seguidores, que muy a menudo lo alientan para que siga trabajando y ponerse al 100% de sus capacidades, tanto en la parte física como psicológica. Incluso, algunos conocedores del medio han resaltado en diversos programas la concentración y el profesionalismo que muestra Lisa en su preparación, lo que demuestra realmente que quiere progresar en su carrera deportiva. Percy Lisa ya es una de las mejores apariciones que ha tenido el fútbol peruano en los últimos años. El delantero celeste de 21 años no solo fue escogido como el jugador revelación de la Liga 1, sino que generó un gran respeto y admiración por parte del comando técnico de la selección peruana. Ricardo Gareca lo ha alabado en varias oportunidades y comenta que está en constantes evaluaciones para ser tomado en cuenta en un futuro. Antes de continuar, te invito a ver el video donde hinchas de Racing ven a Yoshimaru Yotun como un crack y hacen campaña para que lo contraten. Además, gracias a sus destacadas actuaciones durante la temporada 2021, la figura se ganó el derecho de ser boceado para varios clubes del viejo continente, entre ellos el Anderlecht de Bélgica. Pese a que las negociaciones iniciaron en un buen término, no llegaron a concretarse y el atacante nacional esperará disputar una gran Copa Libertadores de América para tener mayores opciones de poder emigrar a finales de año. Es por esta razón que Persilis anda muy enfocado en su preparación física y técnica. No quiere perder ni un día de trabajo, a pesar de que en las últimas horas se conoció que a varios futbolistas de la Liga 1 les dieron libre para que puedan relajarse ante la reciente ola de contagios. Pese a ello, la figura siguió entrenándose en su hogar, con miras a la complicada temporada que se le viene Sporting Cristal. Los dirigidos por Roberto Mosquera tienen la dura tarea de lograr el campeonato nacional que se les escapó en el 2021, perdiendo la final ante Alianza Lima. Y ni qué hablar del torneo continental, ya es que una gran deuda que tienen los rimenses con toda su ferviente hinchada. Aunque ciertamente es una tarea pendiente de la gran mayoría de los equipos peruanos que no pueden destacar en la Copa Libertadores hace varias temporadas. La mentalidad que tiene Persilisa es digna de resaltar, pues a sus cortos 21 años es muy enfocado en sus propósitos deportivos y así lo demuestra en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Al margen de los elogios que ha recibido en los últimos meses, no se desconcentra de sus verdaderos objetivos en el fútbol, emigrar a Europa y ser convocado a la bicolor. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Persilisa está próximo a emigrar a un club europeo? Si quieres conocer quién puede comprar un equipo peruano a futuro, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.